Me voy a mover, me voy a mover, me voy a mover, me voy a mover Te saludo, no te gano y te saludo Sabes que te gano fácilmente y eso no dudo Pero bueno, te digo que sos boludo, no me importa porque te lo sabes Te vuelo de un estornudo, pero es un tornado que te puede volar Sabes que fácilmente, no te lo trago, te puedo dejar Pero igual te digo que te he sacado Sabes que eso, después de la situación no puede analizar Pero bueno, análisis que te puedo utilizar Pero te digo que no sos útil, sos al azar Por eso te digo que morís y después te gano con Rimal Solo rimando, oliriqueando, líricas que a vos nunca se quedan dando Pero bueno, te digo que pensás lo que quieras Pero te digo que esto es otra, sé que te hiera Que te duela, te vuela por los aires Sabes que te digo que este es un rey al freestyle Ya, 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 ya Estoy muriendo en un bar, útil y utilizar al azar Somos putos que Luciana Salazar Pero no importa, esto te va mal Sabes que puedo hacerlo y corto tu yugular Pero va con el rap, viene y lo sostiene Quieren hacerlo, pero el fichón no está en tu género Pero lo tengo en mi ADN Quiero aprender a rapear, no podés a pasar, papá, nene Pero no importa, lo hago así Sabes que eso viene, sí, viene con un sismo No va con favoritismo Pero a tu favor no está Y decir eso no es lo mismo No podés clavarla así Puedo pegarle el beat Que quieren hacerle el lío Despido tu cantil Pero no importa, hermano, soy un misil Sabes que lo hago un esclavo con un exil Pero no, no puede usted contra mí Se lo digo hace tiempo y no aprendes aquí ¡Aplavos! 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 Voy a enseñarles a rapear a este chifo El clásico de viernes Que raro gala el mismo equipo Por eso es que lo hago, hermano Yo soy como equipo Lo mando y lo disciplino Pero bueno, hermano, lo hago mejor con esto Que puedo jugar con palabras y con los versos Pero soy un polo puesto Y por supuesto que usted es un repuesto ante mi universo No puede clavarla como lo hace este hombre Se esconde, no se asombre si usted es perverso ¿Sabe que puedo hacerlo? Lo mando al sobre Que anda, que cobre el drag con mi grueso ¡Aplavos! 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 Bueno, te digo que flasheaste Chabón, te digo que atrás Vos te quedaste No diste ni un por ciento de lo que tenés que dar Por favor, dame una batalla que quiero batallar Loco, no decís nada Sabés que te digo que esta perra ya está cansada No sabés ni que mierda decir Ni que mierda tirar No me importa Yo te voy a extinguir ¡Te voy a arrasar! ¡Uuuh! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Pasa línea! ¡Aplausos! ¡Pasa línea! ¡Pasa línea!